La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas capturó en Ciudad Victoria al exgobernador Eugenio Hernández Flores. La tormenta tropical Nate amenaza a México tocar la tierra en Quintana Roo esta tarde. El alcalde del municipio de Paracho de Michoacán, Stalin Sánchez González, fue asesinado a balazos al salir de su vivienda. Desde este viernes, sábado 7 y el domingo 8 de octubre se llevarán a cabo cortes importantes a la circulación debido al espectáculo Plasticens Volants. Con victorias de Estados Unidos ante India, Paraguay sobre Mali y gana con Colombia, arranca el Mundial Sub-17 en la India. Andrés Iniesta, capitán del equipo del Barcelona, firmó este viernes la renovación de Por Vida. Documental mexicano Tempestad está en la lista de candidatas para formar terna rumbo al Oscar a Mejor Película Extranjera. Síguenos en nuestras redes sociales.